Amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Ferreira Y en el día de hoy vamos a hablar de Un tema que ha sido tratado mundialmente Pero nadie, pero nadie Ha podido Un tema Que nadie, pero nadie Un tema que ha sido tratado mundialmente Pero nadie, pero nadie Ha podido explicarlo Estamos hablando de Las mujeres Mujeres son lo más complicado que hay De entender en el mundo No sé que el triángulo era la hermosa Eso sí que nos sentimos chocos El tema de la sensibilidad Hay dos tipos de mujeres Mujeres sensibles y las mujeres no sensibles Las mujeres sensibles son las que se ofenden Con cualquier cosa que les digan Por ejemplo, hola ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Hola? No, voy ¿Por qué? ¿Qué? No, no No Quedó zarpada Se le voló la... No, no Guarda los bloopers Guarda los bloopers No va a hacer nada No va a hacer nada A lo mejor Va a hacer otra cosa que me están queriendo Pero nunca va a hacerle el miedo Ah, hace lo que quiere... Las cosas que tiene feo ser mujer Es que tienen ovarios Lo que querían todas las mujeres Lo que todas las mujeres del mundo querrían Es que venga un hombre Muy fuerte Y diga Momento justo ¿Eh? No sabes Me venen los ovarios Compro ovarios Me han estofado 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 No Las cosas buenas Que tienen las mujeres ¿Qué les pasa a esto? Me agarré el pinito con el cierre Yo me agarré el pinito con el cierre Mi mamita no lo pudo zafar Ni la vecina ni el don I know that we are upside down Estamos yendo al parque ¿Cómo de qué onda? Ahí te están rampiando el enano Eh, no, 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 ¿te notás? ¿Así sos? Estoy aterrestre Ahí está Soy negro Ahí está ¿No puedo? A los negros, no, no Estaba para acá Como un chiego me he dejado Porque acá está lleno de niggas Llegó a que nos robó a la cámara Después de 70 horas que se quiera Hola Se cambiaba O no Se cambiaba a tocar la guitarra Tomaba coca Me agarré todo un poco Vamos a ir a donde dijimos Al parque Mira mi capucha Nos vamos a ir al parque Y vamos a Vamos a la bomba Boom Are you gonna stay the night Doesn't mean we're bound for life So, are you gonna stay the night? So, are you gonna stay the night? I am a fire gasolene Come pour yourself all over me We'll let this place go down in flames only one more time You kill the lights You kill the lights, you'll draw the blinds Don't hold the sparkle in your eyes I know that we're made to break So, is it Hola, soy Nico Sosa Busca el Facebook Busca el Facebook como a Nicolás Sosa Eh, vamos acá Vamos acá en el parque Eh, de Vicuña y Maquena Enchata Ahora vamos a parar Un ratito ¿Váin para no? Vamos a parar Que haga A ver Que vale Bueno, lo frenamos acá Y nos vamos a dar un golpe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!